vamos a encontrar huevos 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 huevito este huevo tiene un dólar este huevito tiene un dólar 50 centavos vamos a encontrar otro huevito otro huevito otro huevo otro huevito sorpresa sorpresa otro huevo que hay mas huevos un huevo grande un huevo grande otro 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 huevito Otro huevo Otro huevo Corre, corre, hay más huevos escondidos Corre, mami Isabel Bien, mami Mira Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.